Nos encontramos en la provincia de Misiones, en el Instituto de Enseñanza Agropecuaria número 17, donde estamos brindando una capacitación a alumnos del nivel terciario de la Tecnicatura en Desarrollo Rural y Extensión, sobre temas relacionados a nuestro servicio nacional de las áreas de sanidad animal, inocuidad y protección vegetal. Tenemos charlas, capacitaciones que se están dando sobre HLV, caracol africano, TTV, aftosa, enfermedades zoonóticas y el tema de RENSPA, DTE y el tema de empaques. También estamos haciendo capié en el tema de buenas prácticas agrícolas y en el tema de agricultura familiar, ya que esta zona de la provincia y en sí la provincia de Misiones y nuestro centro regional tienen muchos pequeños productores. Así que la importancia que nosotros le damos a estas capacitaciones es poder brindarle a los alumnos los trabajos que nosotros realizamos y a su vez evacuar todas las consultas que quieran realizar, ya que van a ser los futuros técnicos que van a estar trabajando en el sector. Felices de recibir a todo el equipo del CENASA acá en la escuela. Estamos muy lejos y no estamos acostumbrados a recibir este tipo de visitas tan importantes, tan pertinentes para la formación de los alumnos y alumnas. A lo largo de las diferentes charlas fueron surgiendo dudas muy concretas. Nos pudimos dar cuenta de lo útil y lo importante de acceder a este tipo de información, tanto para la escuela como para las familias de productores de la zona. Así que estamos muy agradecidos y esperando que esto sea solo el comienzo de un vínculo más fluido entre las instituciones, que creo que es importantísimo para el crecimiento de toda la comunidad. Muy importante la charla, creo que es muy buena la charla, mucha experiencia y técnicos que vinieron, saben mucho, creo que se aprovechó bastante. La capacitación que hoy estamos brindando al nivel terciario, también la vamos a brindar al nivel secundario de la escuela técnica, en dos jornadas de capacitación, que es la que pensamos desarrollar, lo que es lo que estamos desarrollando, y la importancia que tiene también trabajar con los chicos de la secundaria es que son, a su vez, replican todo lo que aprenden en sus hogares, en sus chacras, para poder hacer una extensión del trabajo que hacemos, del cuidado, de la sanidad, la inocuidad y la calidad de los alimentos.